Gracias al programa Essentials me ha ayudado a ver un enfoque más profesional a la hora de hacer las entrevistas y entrar en el mundo laboral. Y como con un poco de seguridad, o sea, como tener un poco pues esas herramientas que me han ayudado un poco a saber dónde estaba y cómo tenía que actuar. Como su propio nombre indica, pues tips esenciales. Cómo funciona el mercado, cómo enfocar una entrevista, cómo hacer un currículum. Para poder afrontarlo con más seguridad y más aciertos sobre todo. Es una oportunidad también pues para desarrollarte por ti misma y descubrir tus capacidades. Sobre todo madurez en el ámbito profesional. Aprendes tanto relación interpersonal con otros compañeros, intrapersonal contigo misma. Todo lo que has estado aprendiendo lo puedes llevar a la práctica. Y aprendes muchísimas herramientas a la hora de desenvolverte. Lo que más destacaría es el Career Manager. Te pregunta por tus intereses, qué quieres hacer. Es el asesoramiento directo con gente que está en conexión con muchas empresas. Pues al final es una figura muy cercana que se preocupa por ti, por lo que quieres. Va a preguntar qué es lo que quieren y nos lo comunica a nosotros directamente. Humaniza, te hace tranquilizarte y decir, oye, pues al final tengo una persona que me va a acompañar en todo este proceso de la búsqueda de empleo. Tener ese apoyo súper inmediato, súper personal, súper cercano, yo creo que es algo que es incomparable, tiene un valor espectacular. Estamos como un pajarillo saliendo de un nido, no sabemos qué clase de árboles hay a nuestro alrededor. Verdaderamente luego he ido a entrevistas de trabajo y es realmente lo que sucede aquí. Nos ayuda como a volar, por así decirlo. Me ha ayudado mucho a tener más opciones a puestos que luego he conseguido. Me tengo que apuntar porque me va a dar más oportunidad a la hora de buscar empleos y un futuro mejor.